Hola a todos, bienvenidos aquí a un nuevo video donde hoy os voy a enseñar el Las hormiguitas de Sor Barbaros en su actualidad Antes las tenia en un tubito como estos, ¿no? Solo están en un sitio bastante mas grande Aquí, ¿qué veréis? ¿Para que no se ve ninguna hormiga? Ah, fijaros bien, no está en el techo, no está en ningún sitio de aquí ¿Veis esto? ¿Esto para qué es? Esto, para empezar voy a deciros qué es Esto es papel de aluminio, lo debemos tener cualquiera en casa Y las tapamos, tenemos aquí una sala con las hormiguitas Así que si verán bien, aquí está la reina Bien machito Son en un lado, una parte de los hormigueros Pero, bueno, básicamente están bastante bien, son así salvas Yo les voy a enseñar con más claridad Espero que las veáis bien Pongo la luz aquí Ahí tenemos a la reina Ahí es donde está la señorita Y aquí va a ser capital el señorito Si me permitís, voy a poner una cosita rapidita Para empeñarlos un poquitito Ahora tengo, es un parito de silicona Qué padre, es ver cualquier reacción Las hormiguitas Están entrando el hormiguero Ahí veis A la reina Vengo furismada Ay, mira, quiere salir Se va a apreciar, es porque quiere salir Esto es básicamente arena Venga, mira así por las kinetics de esta Les decía, he dicho la especie Esta es una mesor barbarus Creo que sí que la he dicho, pero Estoy muy seguro Así que la repito Usted Señorito Uy, que se cayeron los dos Es que son un poco Torpecillos Es decir ¿Dónde veis que es esta estrellita? ¿Dónde veis que es esta cosita de aquí? Esto es una estrellita de sopa La sopa de estrellitas Típica esta Es una estrellita de esas A ver si se la comen Buscando fideos No he encontrado nada mejor que esto Así que Tienen esto de alimentación También les he dejado Algunas gotitas Pero bueno Otra gotita de miel Lo que es de estas Vamos a ver si quiere salir La reina No, se vuelve Vamos a probar Así una luz Más Atengada Me parece que no Hola Y bueno Cuando me canse de Ay, que se cae Cuando me canse de Venga, volvemos Volvemos Aquí Espera que quito el zoom Ay, no quiero poner más Que quitarlo Se me lo puedo fundo Cuál es el de Quitar zoom Y el de poner el zoom Bueno Bueno Me aburra de verlas Tan fácil como coger esto Ser así Y cerrarle las galerías Y Podemos ver Por aquí arriba Con perfectitud Podéis ver Perfectamente Que Que es Se ve aquí Perfectamente El hormiguero Si preguntáis Que es eso de ahí atrás Es básicamente Un cuadro que pinto yo Con acuarelas Y por qué Pues porque Quería un poco Ahora vamos a dejar En su sitio Y Mientras están allí Por allí Abajo Ah Que me tapa A ver si puedo hacer una cosita Vale Pues Ahí están Aquí Ahí está mi cama Y esta Barta Y me cae la colera Por ahí No sé qué hay Todo esto de ahí Es Libros que tengo Por ahí Luego Ahí Tengo las hormiguitas Les da la luz Les da la luz La que de la pecera Eh Ah Esta luz de aquí La que me dio por la pantalla Ahí Entonces Me dio un poco Que al estar al revés Más lioso Pero bueno Pues He hecho un poco Un tour de mi habitación Por ahí tengo unos peluches Ahí tengo un pingüino Al cual Me gusta morder Cuando estoy Estoy enfad Para 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 Desenrabiarme Pero está bien Está bien Nada más Entonces me peluche Bueno Ya sé que Se lo me he mordido una vez Por suerte Normalmente Pegando un Super chido Silencioso Ya estoy Ya estoy calmadito Y Bueno pues Hasta aquí el video de hoy Dale like Comentar Suscribiros Dejadme ver Cuanto tiempo dura 8 minutos Bueno no pasa nada Bueno pues Hasta aquí el video de hoy Dale like Comentar Suscribiros Y Adiós